Si también hay una oposición en los medios o un intento desde los medios de defender lo indefendible, ya veíamos a Ciro Gómez Leva defender al rey, pues vea cómo se puso tensa la conversación entre el senador, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, y el periodista Enrique Acevedo, que a todas luces queda exhibido como un defensor de los malandros también, vea y escuche. Mira qué simpáticos son, dicen, presentamos la renuncia para agosto del año entrante para que me des todos los privilegios que tengo como retiro, pero quito este artículo, quito la elección de personas juzgadoras. ¿Privilegios? Derechos, ¿no? Privilegios. Tú no tienes ese derecho, yo tampoco lo tengo y el pueblo no lo tiene. O sea, que te den dos camionetas blindadas, que te den dos camionetas blindadas, te dan ese derecho, que tú le dices derecho, te lo dan dos camionetas blindadas. No, no, me dio derecho a una pensión digna. Pero, senador, no meternos en el asunto, porque creo que, como vimos, hay otros temas. No, no, si no metemos. Bueno, es que si vamos a hablar de haberes, pues ahí están los de los ministros, el ministro Salívar. Vamos a hablar de haberes. Ahí están los de los ministros Salívar, que ustedes acaban, bueno, acaban de incluirlo en el Consejo de Evaluación del Poder. Si quieres que yo te diga mi punto de vista, te lo digo. Si quieres polemizar conmigo, aquí la dejamos y tan tranquilos, hombre, ya dije lo que es. Yo le decía que hablábamos de otro tema, pero lo escucho con mucho gusto. No, no, bueno, pues tú preguntas de lo que quieres y yo contesto según mi perspectiva, pero si no, no pasa nada, ¿eh? Tan tranquilos, aquí la dejamos y asuntos. Pero, a ver, hablemos de este asunto, si quieren, entramos al asunto de los saberes. Es que todo va, no, es que todo va de la mano. Son dos camionetas suburban blindadas, personal de seguridad, su pasaporte diplomático por vida, un seguro de vida, una serie de cosas, 300 mil pesos libres los dos primeros años, el 80% el siguiente. De eso estamos hablando y eso no es algo que tiene cualquier mexicano o mexicana. Una jubilación súper generosa, de acuerdo, pero me refería al derecho a la pensión que tendríamos todos al jubilar. A eso me refería como derecho. Pues esa, esa también la quitaron los regímenes del PRI y el PAN cuando hicieron el outsourcing, la subcontratación, que liquidó todos los derechos de los trabajadores y que hemos estado restableciendo. A ver, yo le pregunto, ¿no está exhibido el periodista por defender lo indefendible? Ahora resulta que, no, no hablemos de eso, pues solitos van quedando, Toño. Ya aquí está Enrique Acevedo, el conductor de noticieros de Televisa, el conductor de espacios en Radio Fórmula, defendiendo los privilegios de estos personajes y el jueves exhibíamos en la mañadera del pueblo a Susana Oresti por permitir al exministro Cosío hablar de un golpe de Estado y ella solamente, uh, ah, qué interesante. Pues no, la gente también tiene que darse cuenta que desde los medios de comunicación hay una cochinada aberrante, Toño, aberrante. Oye, a lo mejor otro personaje político, una persona común se hubiera podido, se había visto reducida por el tal Televiso Nuevo, esta nueva jeta de Televisa que lo que exhibe al medio de cuerpo entero como de costumbre, Enrique Acevedo, pero pues se enfrentaron a alguien que tiene siempre muchos argumentos y que hoy es presidente de la mesa directiva del Senado. A mí me llama mucho la atención cómo es que intenta Acevedo, pues, desviar la atención hacia una situación que resultaría propositiva para todos los mexicanos. No, es que estamos hablando de una pensión digna para todos. No, 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 no. Qué bueno que se lo menciona Noroña porque no se van con una pensión digna. No sé si viste este cuadro que circuló en redes sociales de las muchas cosas que estos ministros de la Suprema Corte se van a llevar con su supuesto haber de retiro. Bueno, Vicente, estamos hablando no solamente de esas dos camionetas blindadas de las que le plantea Acevedo Noroña y que corresponde a, por cierto, seis millones de pesos. Estamos hablando de un pago por defunción de un millón ciento ochenta y nueve mil pesos. Yo no sé si esto es para que les ponga una pirámide a estos cabrones, ¿no? Un mausoleo ahí al estilo del Icarnazo. Pero bueno, ahí está lo que decía Noroña, un seguro de vida de doce millones de pesos. Se van a ir con Aguinaldo todavía, Vicente, de quinientos ochenta mil pesos. ¿Quién se jubila y aparte le dan a Aguinaldo de medio millón de pesos, no? Pago por riesgo, eso nunca lo ha entendido, es de seiscientos cuarenta mil pesos. Oye, Toño, pero lo más encabronante está en la esquinita acá abajo. No, ¿viste? A ver, ponlo, David, otra vez, por favor. Dos choferes, dos choferes, cabrón. O sea, no uno, dos choferes. Tres técnicos. Tres técnicos y cinco personas de seguridad. Apoyos en restaurantes, aeropuertos y otros servicios. Bueno, ¿quién en su sano juicio no ve que estos son privilegios, Toño? ¿Quién en su sano juicio no defiende? De verdad es que esto exhibe de cuerpo entero a lo que sigue siendo Televisa. Televisa, fíjate. Ah, no mames, también les van a pagar la gasolina y los peajes, veintidós mil pesos al mes. Pero fíjate, hacíamos la semana pasada el comparativo con Estados Unidos, donde, por ejemplo, pasamos el comparativo con California, que conoce perfectamente Enrique Acevedo porque también fue la cara chayoteril de Univision durante mucho tiempo. California es donde se paga más por gasolina en Estados Unidos y esos veintidós mil pesos te los gastarías en meses, meses en cuanto a la gasolina en California, imagínate, ¿no? O sea, no es un mes. O sea, son veintidós mil pesos para gasolina y peajes, para carreteras de cuota. Pues, ¿a dónde van a ir? O sea, y se van a ir en las camionetotas estas. Pero, ¿por qué el pueblo de México tendría que pagar esto, Toño? O sea, a ver, ¿qué onda con esto? Pero más allá, más allá de la indignación que nos pueda causar estas chingaderas en las que incurre una vez más el Poder Judicial, estos privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos debe causar mucha indignación como es que los soldados del PRI, Televisa, los siguen defendiendo a capa y espada. No, esto es de verdad indefendible. O sea, yo entiendo que a lo mejor a Acevedo le han de pagar como un millón, dos millones de pesos al mes, ¿no? Como la cabeza parlante principal de Televisa te idiotiza. Debe ser una cosa, o muchísimo más, ¿no? ¿Quién sabe cuánto le pueden pagar muchísimo? A él seguramente, si es que llega una jubilación, pues sí tendrá una jubilación muy jugosa en el sector privado. Pero este cuate está defendiendo lo que le estamos poniendo a continuación. Un servidor público que es un ministro de la Suprema Corte de Justicia llevándose todo esto, llevándose dos camionetas blindadas. A ver, Toño. Yo estoy de acuerdo que todos tenemos derecho a opinar. En un país libre como México, pues la libertad de expresión es básica. Lo que no tienen derecho estos personajes es a seguirle mintiendo, a seguir con ese cinismo y con esa hipocresía vendiéndose como voces imparciales, como voces que cuestionan al poder, ¿no? A ver, si todos admitieran de qué lado están.